¿Cuenta el voto hispano? En esta elección los hispanos vamos a marcar definitivamente la diferencia. Obviamente a nivel nacional estamos esperando que el voto suba sustancialmente. Nosotros sabemos que en la elección pasada el presidente Obama obtuvo más del 70% del voto hispano y los cálculos indican que al próximo presidente tiene que conseguir más del 40% del voto hispano para ganar. Tienes el poder de decidir quién será el próximo presidente.